En la Municipalidad Ancudá, autoridades de gobierno y locales analizaron el complejo tema de los residuos sólidos domiciliarios en esa ciudad y en la provincia. El problema ha sido todo un dolor de cabeza para la población y sus autoridades, y por ello se aceleran acuerdos que permitan consolidar una solución. En la oportunidad se destacó el trabajo en estrecha relación con las juntas de vecinos, de quienes también se han recibido propuestas. En el caso de la seremia de gobierno vamos a trabajar con la Unión Comunal Urbana y también ya próximamente con la Unión Comunal Rural. Así que estamos con la presentación de proyectos, utilizando las tres R, sobre todo en el tema de la reducción de la basura, y con varias actividades que tiene la sociedad civil organizada, en este caso la presidenta de la Unión Comunal Urbana, no es cierto, ha planteado nuestro proyecto, así que estamos en eso. El gobernador provincial, los 10 alcaldes de la provincia y tres secretarios regionales ministeriales juntas a organizaciones sociales forman una comisión para trabajar el tema. Pero lo que más queremos resolver es que el 31 de diciembre, lo hemos dicho, tenemos una fecha tope en relación a que Ancú, lo cierto, pueda disponer de su basura en su comuna, y en eso seguimos trabajando. La otra semana vamos a estar en el Consejo Municipal. Yo tengo también, vienen los Cores el día 26, el jueves, donde yo voy a estar participando también con ellos, me han hecho partícipe también de esa reunión para seguir viendo recursos que se van a incorporar, pero no solamente temas de recursos, sino que también tener la disposición de la comunidad, en que tenemos que hacer un estudio en alguna parte para que ese estudio nos diga si podemos o no podemos, y segundo, para que la comunidad tenga claro que lo que vamos a hacer con la basura desde ahora en adelante en nuestra provincia va a ser con la fiscalización que corresponda, con toda la modernidad que amerita los temas aquí en nuestra provincia. La comisión recorrerá las 10 comunas de la provincia, a la espera se generen recursos para los estudios y proyectos. Se espera además que la Seremia de Salud sea partícipe de estas reuniones, lo que no ha ocurrido hasta ahora, para poder lograr que antes que termine el 2019, el tema de los residuos domiciliarios esté superado.